Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Hola, bienvenido a Cultura D. Me hice desastre. ¿Cómo estás? Yo te veo, te escucho. Yo te veo, te escucho. Tenés una camiseta rayadita. Todo te puedo decir, ¿eh? Yo no me veo, pero no me importa. Te veo a ti, te escucho bien. Buenísimo. Son las 1 de la mañana, ¿no? La 1 de la mañana aquí en España, exacto. Allí son las 8 de la tarde. Acá son las 8 de la noche. Todavía estamos despiertos y desvelados. Así que, pobre. Gracias, gracias por esta entrevista y por comparte estas horas. Aquí desvelaremos a los vecinos, pero me lo perdonarán, seguramente. Bueno, Nise, ¿de qué parte de España sos? Soy de Valencia. ¿Lo conoces? No, no conozco, pero en realidad, mirá, ya tengo amigos en Isla Canaria. Tengo amigos con vos, ya tengo Valencia. O sea, yo termino la pandemia y me hago un recorrido por todo, por toda España. Europa, diría. Porque tengo por todos lados ya. Cuando quieras te vienes a Valencia. Estás invitada. ¡Vamos, vamos! Bueno, comentame un poco cómo comenzó tu amor. ¿Cómo te enamoraste de la música? Pues te cuento. Con, bueno, nada más nacer casi, con 3 años o por ahí, mi tío Paco me metió en la música. Él era director, era músico profesional, era profesor. Nos metió a todos los sobrinos en la música, que éramos... Hizo como uno, como un grupo especial hizo. Agarró toda la familia y los metió a todos. Todos para adentro. A enseñarnos el mundo de la música. Al final duramos dos. Mi prima María José, que hoy en día, profesor de música, en un colegio. Y yo, que estudié música en el conservatorio, hoy en día, pues estoy por ahí dando conciertos y haciendo mis cosillas. Ahí empezó todo. Pero para, los enseñaron a tocar instrumentos, pues yo veo que tocas instrumentos, vos que no solo sos cantante. Así que, aparte muy chiquitito, te incursionaron desde muy chiquitito lo que es la música, en todas sus ramas, ¿no? Ahí está la trompetita. Sí, sí, sí. Desde más chiquito ya venís curtiendo esto. Sí, empecé, empecé tocando la trompeta en el conservatorio, en la banda de música, solfeo, bueno, todo ese ambiente. Y con los años, pues ya descubrí el hip hop, el reggae, que es lo que más me llama. Bueno, lo haré en vivo, un montón de música. Pero en ese trayecto de los tres años, ahora, ¿no? ¿Cómo fuiste encaminando esto de la música? Me imagino, viste que esto es un sacrificio y todos tenemos altos y bajos, ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poquito cómo llegaste los tres años actualmente, como estás ahora y en la etapa de este músico que está creciendo, por lo que vi, ¿no? En las redes sociales y demás. Pues, sinceramente, me apuntaron a una música con tres años, a violín, a oboe, a todo. A mí no me gustaba. O sea, me gustaba, pero tampoco era algo... Yo era un chiquillo, ¿sabes? Me gustaba la música, pero yo no quería ir a clase. Me daba vergüenza hacer las audiciones. Tenía pánico. Y ya al final me borré. Y cuando ya tuve un poco de conciencia, cuando tenía ya, no sé, doce años o por ahí, ya dije, oye, que me quiero volver a apuntar a la música. Me volví a apuntar, empecé a dar clases otra vez, he estudiado como ocho años de conservatorio. Bien. Y a raíz de ese trayecto empecé a descubrir el hip hop también. En 2004, 2005, con mi hermano Lomix, de mi grupo Florituras. Un saludo aquí. Que ahora estamos acá. Saludos. Dime. No, yo... Pará, pará. Yo no quiero... Si te piso, te pido mil disculpas, no me pasa que como ya en delay, viste, yo hago un espacio. Bueno, vos todos me estabas comentando que ya en una etapa de los tres años, bueno, te hicieron encocionar en todo esto lo que es la música, pero bueno, como eras chiquito, ¿no? Empezaste como a ver otras cosas. Volviste. Y te metiste en el conservatorio. ¿Dónde se ampliará en un conservatorio? Sí. ¿Dime? ¿Perdona? Sí, me volví. Y el conservatorio es muy amplio porque tenés un montón de cosas. Sí, esta vez de armonía, lenguaje musical, coro, banda, música de cámara, que es con el Grupo de Viento en este caso, yo soy de instrumento de viento, de todo, de todo. Fui a Argentina con la banda también. ¿En serio? En San Juan. En San Juan. Sí, muy bonito, muy buen viaje, la verdad. Sí, sí. Pero, acá viste que en Argentina son re apasionados todos, ¿te encontraste así con la gente súper apasionada? Sí, sí, tenéis un carácter muy activo y eso me gusta, me gusta. Lo vivís mucho todo. Entonces, te metiste al conservatorio, ¿no? Empezaste a descubrir lo que es el hip hop, porque bueno, empezó a sonar el hip hop, lo que es el rap, el freestyle, no sé si te metiste en eso. ¿Y qué descubriste? Al cual. ¿Qué más descubriste en la música? Bueno, descubrí un montón de géneros. Sí que es verdad que empecé con el hip hop y lo descubrí como cultura. Ya sobre, bueno, en 2004, por ahí, más o menos, ya más de lleno. Empezamos a ver breakers aquí en Arapuaz, gente que baila break. Hay un colectivo muy conocido aquí, que se llama Special K, que ahora mismo son de los mejores de España y son de mi pueblo. Claro, yo bajaba al parque con 13 años y veía a los chavales ahí bailando y yo flipaba. Teníamos hip hop en la radio y nosotros flipábamos. Luego descubrimos las batallas de Gallos también, en 2005. Las batallas, claro. Muchos grupos, tanto de fuera como de aquí, y fuimos investigando. Y hasta ahora... ¿Cuántos artistas que salieron de las batallas de Gallos? Un montón de artistas. Sí, sí, sí. Sobre todo en Argentina. Sí. En Argentina hay gente muy dura, ¿eh? Sí. El trueno, el papo, el guos... Bueno, yo qué sé. Bueno, Paulo Londra, que en su tiempo hacía también las batallas en Córdoba, que es muy conocido. Sí, sí. Perfecto. Sobre todo en el trap, y eso están ahora que... subiendo ahí como las plumas. No, en fin. Argentina en un momento empezó a abrirse lo que es el trap, que no venía tanto sonando, y bueno, Casu abrió las puertas también a mucha gente. Venían otros, ¿viste? Pero lo más comercial fue Casu abrió las puertas y de repente un boom. Tremendos artistas empezaron a salir. Sí, sí, sí. Muy bueno. La verdad es que tenéis mucho talento por ahí. Desde aquí os escuchamos bastante. Bueno, yo quiero que me comentes sobre tu talento. Quiero saber sobre tus singles, sobre tus próximos trabajos. Veo por tus historias que estás trabajando muchísimo en la producción. Quiero que me comentes un poco sobre eso. Sí, bueno, ahora yo voy a sacar singles, como bien has dicho. No voy a hacer ningún trabajo completo, porque tampoco tengo ningún concepto. Y hoy en día la gente quiere la música ya, y a mí también me apetece soltarla ya. Tengo varias canciones de diferentes estilos. Por ejemplo, la primera que solté, que es por la que me habéis llamado y creo yo, fue The Trap, ¿no? La de mi fandango. He visto que la visteis por allí. Las siguientes de hip hop. Son todo barras. O sea, frases vuelas, y puro hip hop. Luego tengo también temas por grabar de Afrobeat. Tengo de todo. Estoy trabajando con varios productores también. Bubapro, que es mi productor por excelencia. Compañero de Torrente del pueblo de aquí al lado. Voy a trabajar con Navarro, que creo que está por aquí viéndonos. Un colega mío tatuador, que es el puto amo. Ah, el tatuador. Qué lindo. Y varias gente más. Aquí te saludan desde La Plata. Feki Round dice saludos desde Argentina a La Plata. Lucas dice hola. Un saludito para él, para el Feki. Igual me hago una canción con él desde Argentina. ¿Sí? Tenemos un Featuring ahí, España-Argentina conexión. Bueno, después no tienes que pasar esa. Quiero escucharla. Sí, sí, sí. Cuando esté la pasaré. Vale. Pero yo creo que haces la fusión, como bien dijiste vos, lo que es la trompeta con la fusión con hip hop, ¿no? Eso. ¿Siempre está ahí tu instrumento? No, no siempre está y casi nunca está. Y lo que quiero hacer es combinarlo más. Ya que tengo la oportunidad de haber estudiado música, me gusta tocar y me gusta rapear, lo estoy combinando ahora. En alguna canción hay por ahí trompeta y rapeo. Se puede ver una que se llama No quiero el Lambo. No quiero el Lamborghini. Está por ahí, es trompeta la mitad y la otra mitad rapeo. Tengo una que se llama No me rendiré, que también tiene trocito de trompeta. Tengo un poco por ahí, pero no todas. Y sí que quiero hacer en la mayoría combinarlo. La siguiente sí que es trompeta y rapeo. ¿La siguiente es? La siguiente single que vamos a sacar. ¿Y cómo te llevas con esto de...? No sé si vos realizabas shows antes, estabas súper activo con el tema de la música. ¿Cómo te llevas con el tema de la pandemia? Que, bueno, hay muchas cosas que no se pueden realizar. Me llevo muy mal con la pandemia. Los quiero matar a todos. Los canso de tal virus. Claro, porque es medio complicado, ¿no? Las producciones, los videoclips, hay muchas cosas. Cuando empezó la pandemia teníamos cuatro conciertos previstos. Charlie F., que es un poeta de aquí de Valencia. Y hacíamos gira por toda España, hemos ido a México y tal. Teníamos cuatro conciertos. Dos en Madrid, uno en Bilbao y otro en Valencia. Se tuvieron que cancelar. De normal hacía tres o cuatro conciertos al mes. Con la trompeta también me salen cositas. Y aparte de que es mi esto, que me encanta hacerlo y tal, también es dinero. Claro. Y es el dinero que tengo y tal. Estoy más parado y no... La verdad es que muy mal, pero bueno, son los tiempos que corren. Habrá que esperar a que todo pase. Y a volver más fuertes que nunca. Y viste que están todos ahora muchos realizando lo que son los shows en vivo, los streaming y demás. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Tenés pensado así en algún momento? Me llevo mal, me llevo mal porque mi conexión es muy mala. Bastante bien estoy yendo. No digas nada por las dudas. No digas nada por las dudas. No digas nada por las dudas. No, yo me callo, yo me callo. Me voy a agafar. Pero no, más que en directo y tal, subo trozos de canciones, cojo la trompeta sobre un beat y me pongo a tocar, me subo algún trozo nuevo, eso sí. Ahí no va a fallar la conexión. Claro, porque encima el artista tiene que seguir estando activo, ¿no? Sí, claro, si al final quieres estar ahí en la palestra como se dice, si quieres estar en el movimiento tienes que estar ahí, si no la gente se olvida de ti. Que es lo que me ha pasado a mí muchas veces. Yo llevo desde el 2008 haciendo canciones e ido intermitentemente siempre, porque tampoco me dedico a esto al 100%, no me da dinero para vivir. Claro. Siempre también hay temporadas que están más rayados, no siempre estás ahí activo. Pero últimamente sí que estoy activo y me apetece estar ahí. No por estar que la gente me vea, sino porque me apetece. Tengo cosas que decir, tengo música que sacar y ahí estamos. Hasta que se acabe la inspiración. Como bien vos dijiste, estás como más inspirado, estás como más activo, con más ganas de sacar cosas. ¿Qué es lo que te llevó eso? Quizá el tiempo que estás más encerrado, que no se puede salir, que uno, viste, le sale como clic, cosas nuevas, no sé. O cocina, o pinta, ¿algo nuevo haces? Sí, en la pandemia la verdad que estar tanto tiempo en casa, pues al final tienes que sacar tus inquietudes por algún lado, mi inquietud es la música. Pues cojo un beat, escribo, cojo una canción, me pongo a tocar. Y he compuesto varios temas en cuarentena, eso sí que es verdad. Algo bueno tenía que sacar. ¿Viste? Bueno, busquemos siempre el lado positivo, aunque está súper complicado y la verdad que con todos los artistas que hablo me dicen esto. Tenía los conciertos, pum, la pandemia. Tenía que grabar este video, pum, la pandemia, pum, la pandemia. Pero casi todos, casi todos empezaron como a trabajar más otro aspecto. El tema quizá lo online, lo virtual, hacer más música, componer, tocar, no sé, otro instrumento, claro. Sí, a la hora de videoclips y conciertos, olvídate. Pero a la hora de creación, pues sí, si estás todo el puto día en casa, es que no te queda otra, ¿qué vas a hacer? No te queda otra, claro, que hay que volar. ¿Y qué proyectos tenés a partir? Bueno, si bien es esto que nos imposibilita algunas cosas, ¿no? ¿Cómo te ves con respecto a la música de acá adelante, no? ¿Qué querés seguir? ¿Dónde querés estar? ¿Con quién te gustaría compartir un escenario? Uf, pues ¿dónde quiero estar? Pues me gustaría estar viviendo de la música. No por no trabajar ni por nada, sino porque me gusta la música, es lo que sé hacer, creo que es lo que mejor se me da. Y me gustaría levantarme y el tiempo que me quita el trabajo y me quitan otras cosas, dedicarlo a componer, dedicarlo a grabar, dedicarlo a hacer colaboraciones, a moverte, preparar conciertos. Esa es mi ilusión máxima. Para eso hay que trabajar mucho, hacer canciones, promoción que lleguen a quien tenga que llegar y si algún día suena la campana, pues súper bien. Si no seguiremos trabajando porque es lo que nos gusta, nos dé dinero o no, estaremos ahí. ¿Con quién me gustaría compartir el escenario? Sí, tal cual. No sé, ahora mismo estoy escuchando a Nati Peluso, Argentina también. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Ayer justo me estaba, tipo, así, pum, 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 con la última canción que sacó, que me quedé, tipo, anonadada. La verdad es que es una... Saca un disco, saca un disco entero que se llama Calambre y me gusta mucho. Sí. Bueno, puestos a elegir, pues yo qué sé, pues... No sé, con Dilate People, con Wu-Tang Clan, con Redman, gente así del rap, me encantaría. Pero bueno, de todos los géneros. No sé. La verdad es que soy muy abierto a eso. Me gustan todas las músicas. ¿Y qué es lo que te falta como para poder vivir de esto? Porque hoy en día, viste, con... El artista le mete mucha publicidad, quizá un feed, quizá un remix. Los remixes están como cool para hacerse conocidos. ¿Qué crees vos que te hace falta como para Boom? Igual si lo supieras, obviamente ya lo hubieras hecho, pero... Lo primero, creo yo que con una clara. Lo primero, hacer música. Porque sí que tengo tres discos con florituras, que es mi antiguo grupo. Ahora nos hemos separado por... Teníamos inquietudes diferentes y ya está, pero volveremos, volveremos. Y nada, como me hice desastre, tengo poquitos temas. Me falta eso, hacer música. Una vez la tenga, hacer buenos videoclips, presentarla bien, pagar publicidad, como tú bien dices. Que de momento solo he pagado para mi fandango. Claro. Y gracias a ello estamos aquí. Lo escuchasteis en Argentina y os ha gustado. O sea, que poco a poco. Me falta eso. Más constancia, hacer más canciones y que a la gente le guste. ¿Sabes? También... Ya veremos, no sé. Esto es una lotería. Ya sabes tú. Es verdad, ¿viste? Es como que la tenés que pegar. Hay muchos que trabajan durante muchos años. Otros que no, que recién empiezan y ¡Bum! Le dan justo en el palo. Es como también un poco de... No sé. Pero lo bueno es que uno ya viene estudiando. Y a la hora de tener un éxito o demás, sabe cómo enfrentar todo, ¿no? Porque es distinto. Sí, llevo muchos años y siempre ha sido hacer música por gusto. Nunca hemos pensado en el dinero ni en cómo llegar a tal sitio. Han ido saliendo las cosas solas. Ahora tenemos un poco más de conciencia, más cabeza. Sabemos cómo funciona el mercado un poquito mejor. Y ya pues sigues haciendo tu música. Pero a la hora de presentarla pues ya tienes unas pautas que te ha dado la experiencia. Que emplearemos a ver si funcionan. Y si no, pues no pasa nada. Seguiremos haciendo hits aquí para Peñita. Vale, ¿por qué? Esta pregunta te la tendría que haber hecho al principio. Pero ¿por qué MIS es desastre? Lo de MIS es muy fácil. Me llamo Miguel Serrano. Ah, ok. Y yo pintaba grafiti antes. Además, chaval. 2008, por ahí, pintaba grafiti. Y dije, un nombre. Miguel Serrano, las dos primeras sílabas. Y lo de desastre, pues no hace falta decirlo. Porque soy un desastre. ¿Sí? Sí, soy un desastre. Te veo como muy activo. Te veo como muy activo. Con mucha adrenalina. No sé por qué. La verdad es que soy bastante tranquilo, ¿eh? Pero sí, cuando estoy con mis cosas, sí que empleo mis ganas al 100% y le damos ahí a todo. Pero sí, tranquilo, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Bueno, yo no sé si te voy a comprometer con esto que te voy a decir, pero... Hacemos un temita. Pronto le tiramos nosotros, dice Mario. Con una esposa que te gana todo. Está tirando atrás muy duro, chaval. ¿Sí? ¿Él es de España también? Tiene 17 años, si no recuerdo mal o por ahí. Le da mucha caña, ¿eh? Sí, sí. Mira. Hay que seguirlo, Peña. Después lo vamos a seguir. Yo igual te voy a recomprometer. O sea, podés decir que no o como podés decir que sí. Pero vos podrías tocarnos algo o cantarnos algo. Ponernos de fondo tu último material como para que la gente pueda conocerte un poco más. ¿Tocarnos? Pues, tocar no. ¿Perfecto? Porque es la una de la mañana. Es la una de la mañana. ¡Es verdad! ¡Vamos a acertar a todos! ¡Es verdad! No, no. Pará. No me acordaba de eso. No me acordaba. Estoy como que son las ocho y mal bien. ¿Puedo cantarte unos versos de mi próximo tema, si quieres? Así bajito. Dale. Eso sí. A ver si voy a morar el rollo. A ver. Salgo a tomar un par de cañas con mis OGs. Y si no hay malboro, tiramos de Philip Morris. Y yo también ando rayado cuando esa shoddy no me responde al WhatsApp, pero sube seis stories. Tengo los dedos arrugados de fregar los platos. Y los quiero arrugados por su papo. Salgo del tajo, cocino y al perro saco. Mi ánimo va temporadas como mis contratos. Y yo, que estaba enfocado pa' hacer hits. Siempre caigo en crisis y acabo escupiendo shit. Con alma de Rasta y la casta de MC. Termino solo en Casa Like, Macaulay, Culkin, ey. ¡Qué bueno! Me encantó. Me gustó. Me gustó. Está muy bueno. No, no, no. Pero me gusta. La parte cuando dijiste entro en crisis. Sí, sí, sí. Digo, quiero hacer música comercial, pero al final acabo en crisis y acabo escribiendo shit. Escribiendo ahí rap. Claro, pero está muy bueno. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de componer? ¿Te inspirás en algo? Pues lo primero en otros artistas. Lo primero en un sonido. Me gusta el sonido. Si quiero hacer hip hop, pues mis referentes son hip hopers, old school o new school, pero que le estén dando caña. Si quiero hacer R&B, pues lo mismo, pero con esos artistas. También me inspira la vida, evidentemente. Pues la etapa que esté yo viviendo. Claro. Mi economía, el amor. Yo qué sé, todo. Mi estado de ánimo, todo. Viste que el rap, lo que es el free, es poesía. Al igual que las canciones, pero tiene algo como especial. Porque se nota más cuando cuentan lo que a uno le está pasando. O quizá cuentan historias de otras personas. Pero tiene como, no sé, llega de otra forma a la gente. El freestyle, ¿te refieres? La improvisación. Sí. Sí, claro, es al momento. Pasas que lo del freestyle se ha basado en las batallas, que está muy bien también. Porque ahora hay temáticas con la FMS y todo eso. La gente desarrolla mucho ingenio. A mí me flipan, la verdad. Yo lo veo bastante. Pero un freestyle, también el freestyle es entre colegas en el parque, tomando o sin tomar lo que sea, contando nuestras historias, riéndonos. Y sí, lo cuentas al momento, lo que te viene a la cabeza y al corazón, lo cuentas. Nosotros todos los viernes bajamos al bar de mi colega el Jackie. Saludos para el Jackie, si es verdad. Sí. Nos bebemos cuatro sangrías, cenamos con los colegas, nos contamos nuestras cosas, cogemos un altavoz y nos vamos al parque, ahora que no se puede salir por ahí a ningún sitio. Y nos ponemos a improvisar y a pasarlo bien. Qué lindo, qué lindo. Se extrañan también esas cosas, ¿no? Donde salir, no sé, bueno, lo de los shows, lo de encontrarte cara a cara con la gente. Se extraña mucho, la verdad. Tengo ganitas de fiesta ya. Ya, ya no aguantas. Y de ver a punto de mi círculo también. Tal cual, es como, ya no aguanta más. Nosotros también estamos como, más los artistas, como esas ganas de subirse a un escenario, de sentir la vívera de la gente, ¿no? Es algo que como, es ansias, ansias todo el tiempo. Sí, sí, sí. Así es. A ver, acá dice, RK, el... Uy, qué difícil es este, Isla. Dice, grande, el Mise, uno de los mejores cantantes de TNT. Saludos de Bogotá. Vamos, Bogotá. Sí. Pero ese no es de Bogotá. Ese es de aquí, de Valencia. Es un amigo. Ah, parale. Y el de arriba, mal. Claro. J, X, C, Luis. Claro, él dice de Bogotá. Abajo dice, RK, grande. Y abajo dice, Mario, grande, Jackie, dice. No sé por qué está, que no me quiero meter, pero... Bueno, es algo que sé. Jackie es el camarero del bar, que te digo que nos juntamos ahí. Ah, el que se junta. Es un amigo del barrio, de origen chino, que vamos, que es una máquina. Nuestro hermano. Nos juntamos ahí. ¿Y cómo te sentís con el apoyo de la gente? Supuerte ahora que te estén diciendo cosas lindas, que te digan como que sos grosso, grande, no sé. Todas las cosas que te dicen. Hombre, pues te llena y te ayuda a seguir, ¿no? Porque si no tuvieras a gente que te apoye tu movida y que le guste, pues igual te embajonaría, ¿no? Y no seguirías haciendo cosas. Hostia, ¿para qué estoy escribiendo si no le gusta a la gente lo que hago? Tal cual. Pues la gente que te apoya, pues joder, se agradece y te dan ganas de continuar, ¿no? Así que un saludito para todos. Tal cual lo que estás diciendo, ¿no? Viste que hay muchos artistas jovencitos ahora que están empezando, incursionando en lo que es la música, el arte. ¿Qué consejo le podrías dar a ellos? Pues lo primero, que no intenten ser nadie, ¿sabes? Que no intenten llegar a la cima lo antes posible y que disfruten del camino. Porque disfrutando del camino, aunque al final no llegues, cuando sean mayor dirán, mira, no he vivido de la música, pero he disfrutado, he viajado, he conocido gente, he conocido sitios y ahí queda mi legado, ¿sabes? Y disfrutar, sobre todo que disfruten y que escuchen, ¿sabes? Que escuchen mucha música. Si quieren hacer música, tienen que escuchar. Ese es el mayor consejo que puedo dar. Quiero que le cuentes a la gente, ya que tiene muchas repetidoras esta entrevista, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede ver? Yo te encontré por medio, como dijiste, una propaganda y que encontré un montón de artistas que la rompen. Yo también estoy obsesionada con esas propagandas porque me encanta, la verdad, que da la posibilidad de que se vea mucho, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar si estás en YouTube, Spotify, bueno, Instagram? Yo ahí puse el arroba ahí abajo y lo fijé. Muy bien. Pues lo primero, el Instagram, que es donde subimos todo e informamos a la gente. Lo segundo, el Spotify, que es donde vamos a subir toda la música a partir de ahora. ¿Te vas a estar como Mise Desastre o vas a estar...? Mise Desastre, exacto. De momento tengo cuatro canciones en Spotify, porque tenía un grupo que era Floricuras, tengo muchas canciones en YouTube también, pero a partir de ahora en Spotify, como Mise Desastre. En YouTube, en mi canal de Mise Desastre, también subiremos videoclips y canciones. O sea que la gente tiene que ir ya a Spotify, porque él está también en Spotify, como Mise Desastre, y poner el click de seguir, ya, 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 ya. Quiero que reviente de oyentes tal cual, igual YouTube con los web y Instagram con los seguidores. ¿Algo que quieras decir? Te dejo como un espacio libre para, no sé, lo que vos quieras expresar. Nada, pues lo primero agradeceros a vosotros y a ti en concreto, que hayáis contactado conmigo, que la música haya cruzado un charco y os haya llenado el alma, lo que sea, y digáis, hostia, voy a entrevistar a este chaval, a este chabón, que lo hace bien, que tiene buen música. Eso es lo primero. Y lo segundo, que voy a hacer música para rato, que va a Mise Desastre hasta que se aburra. Para rato. Y mucho apoyo a la gente que quiere hacer música también. Es un camino muy bonito, que no se estresen, que yo me estreso mucho y que la disfruten. No puedo decir otra cosa. Y un saludito a mi gente. A toda tu gente que te está apoyando también. Dice, el negocio del tío, Mario dice, 2021 explotás, Mise, guarda. No, Mise, guardá este mensaje, dice. Hoy estoy como loca, ya estamos a mitad de semana y ya no sé ni lo que leo. Sí, 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 a ver si es verdad. En 2021 la reventamos ya. Y sí, no queda otra. Este año es como que ya está como medio perdido. Uno hace lo que puede, viste, como puede. Así que creo que hay que como proyectar ya para el 2021. No se va a terminar esta pandemia si hay que convivir. No nos va a quedar otra de convivir y tratar de cuidarnos e ir como iniciando todo de a poco, ¿no? Exacto. Este año ha sido un poco perdido, pero el año que viene volvemos a los escenarios. Paciencia y nos veremos en los escenarios. El Gea, un saludito, mi hermano. Sí, grande dice. Paciencia y nos veremos en breve en los escenarios, dice. Qué genio. Claro que sí. El Radio City lo reventaron. Pará, hay también emoticones con corazoncitos. Epa, epa, mi C. Pará, yo vi este video que fue el que me llamó atención, que es medio urbano, que está en la calle. El tipo está muy bueno. Lo súper recomiendo. Quiero que me recuerdes el nombre para que la gente vaya y lo vea porque me encantó. Vale, el video se llama Mi Fandango. Eh. Es como eso. Y quiero decir que el video me lo ha grabado mi hermanito Nacho Payardó. Lo podéis seguir por Instagram también, con T, T, X. Nacho Payardó. Perfecto. Siempre me está volando, no me ha cobrado nada. Es un amigo aquí del barrio de toda la vida. Y la verdad es que se lo curra, se lo curra muy bien. Cuando tenga dinero le pagaré. Un crece. Un crece. Cuando seas exitoso trabajará con vos. Lo bueno es tener esa gente, viste, porque no muchos hacen, no muchos hacen, colaboran, son solidarios con los demás. Pero está bueno tener esa gente. Y sabes que el día de mañana puedes contar con alguien para ese trayecto de la música, que es complicado con el alrededor, ¿no? Hay que saber con quién contar, que luego la gente es muy lista también. Todos van con el dinero delante y hay gente que lo hace de corazón y esa gente es la que vale, ¿sabes? Mario dice, si quieren flow, tengo un almacén. Bomba. Bueno, te voy a dar las gracias. Voy a dejar que te vayas a dormir porque ya has de estar tipo destruido. Muchas gracias por esta entrevista, por la buena onda desde el momento cero que te mandé un mensaje. Y esperamos vernos personalmente en la cima y personalmente en una entrevista. A ver si es verdad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Reina. Ha sido un placer hacer esta entrevista. Y nada, ojalá nos veamos. A ver si me llaman para Argentina para tocar por allí. O te vienes tú a España. ¡Vale, chico! No me sale el acento español, pero sé que... ¿Vale? Vale, más o menos. Bueno, más o menos. Me pasa que tengo una mezcla de idiomas, ¿viste? Hablo con colombianos, dominicanos, españoles. Ya no sé ni lo que digo. Una mezcla de culturas ahí. No, olvídate. Te hablo mitad de inglés, no un desastre. Pero bueno, obviamente nos vamos a volver a ver. Vamos a concretar esa visita argentina para que realices los shows. Y nada, muchas bendiciones y te abrazo a la distancia. Buenas noches. Que puedas descansar. Muchas gracias, Reina. Buenas tardes por allí. Un placer. Nos vemos. Un placer en mío. ¡Hazos dos! ¡Hazos dos argentinos! ¡Hazos dos, a otros argentinos! Gracias.